La 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 par de meses y ya yo te lo he dicho tantas veces. Trato de empezar una conversación, pero no me das ni un poco de tu atención. Quieres siempre hacer lo que te da la gana y lo quieres arreglar todo en la cama. Pero no pienses eso, mami, me gusta cuando yo te tengo como yo te trajo el mundo desnuda. ¿De dónde salió tanta maldad y tanta riscura? Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas. No hay duda, dices que me quieres, pero siento que me usas. Es que en la cama se resuelven los problemas, pero el amor perfecto solo se ve en novela. Y cuando hablo con otro te me quejas, pero tú solito eres quien me aleja. Tú no mides tus palabras si me llenes y si me dejas y te vas el boy que quieres. Ya no es justo que me endulces el oído para que al final no cumplas nada conmigo. Pero no pienses eso, mami, me gusta cuando yo te tengo como yo te trajo el mundo desnuda. ¿De dónde salió tanta maldad y tanta riscura? Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas. No hay duda, dices que me quieres, pero siento que me usas. Antes me llenaba la casa de rosas y ahora solo vive llena de tus cosas. Te perfumabas cuando iba a visitarte y ahora ni compras la cuchilla pa' feitarte. Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar. Me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a explotar y ahora te la pasas por la calle. Y aquí conmigo se te olvidan los detalles. Yo nunca te quiero perder, pon de tu parte mi amor. Vamos a hablar de esto por los dos. Yo nunca te quiero perder, pon de tu parte mi amor. Vamos a hablar de esto por los dos. ¡Sing it! ¡Sing it! ¡Sing it! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!